Se va ciñendo el sendero al vientre de las arenas Así va mi corazón culebreando entre las penas El opaco redoblar de las uñas de las mulas Se agolpa en mi corazón con replicar de amargura Rosa colorada, quente de soco Rosa colorada, quente de soco ¿Por qué no esperaste en mi vida que llegue al año? ¿Por qué no esperaste en mi vida que llegue al año? La larga fila de mulas, polvorientas y cansadas Se derrama sobre el verde corazón de la quebrada El pueblo parece un piño de vicuñas escarchadas Y el humo de los fogones su aliento en la madrugada Rosa colorada, quente de soco Rosa colorada, quente de soco ¿Por qué no esperaste en mi vida que llegue al año? ¿Por qué no esperaste en mi vida que llegue al año? ¿De qué le sirve al labrero llegar al fin del sendero? Si no ha de encontrar en él alegría ni consuelo Su consuelo está en la tropa, en su eterno caminar Y al crujir de los arneses cantando en la soledad Rosa colorada, quente de soco Rosa colorada, quente de soco ¿Por qué no esperaste en mi vida que llegue al año? ¿Por qué no esperaste en mi vida que llegue al año? ¡Por qué no esperaste en mi vida que llegue al año! Bu, bu, burrerita, bu, bu, burrera Bu, bu, burrerita de Quillagua Bu, 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 burrerita, bu, bu, burrera Se va cruzando el desierto Con fruta y su huerto que mal venderá Bu, 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 burrerita, bu, bu, burrera Bu, 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 burrerita, bu, 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 burrera Y te invito, burrerita, cumplirte una piega y sentarte a sombrear Sacarte un pecho moreno y a tu pequeñuelo darle tiempo a amar Burrerita, burrera Burrerita de Quillagua, burrerita, burrera Ya cuando el sol va muriendo, tu indio contento te ve a regresar Burrerita, burrera Burrerita de Quillagua, burrera, burrera Por fin llegas a toaillo y junto a tu niño puedes descansar Burrera, burrera Burrerita de Quillagua, te canto, te canto y te vuelvo a cantar Cuando cruzas tu quebrada, tu amiga alborada me quita girar Burrerita, burrera Y te invito, burrerita, cumplirte una piega y sentarte a sombrear Sacarte un pecho moreno y a tu pequeñuelo darle tiempo a amar Burrerita, burrera Burrerita, burrera Burrera, burrera, burrera Burrera, burrera, burrera Burrera, burrera, burrera Burrera, 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 burrera Burrera, 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 burrera Burrera, 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 burrera Burrera, 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 burrera Gracias.